En las últimas horas, Verónica Ojeda se mostró muy feliz en las redes con el regalo que le hizo su actual pareja por su cumplemes. Lejos de ocultar su amor, la ex de Diego Armando Maradona se muestra muy feliz públicamente en brazos de Mario Baudry. Al principio de la relación, Ojeda prefería mantenerlo en secreto y no dar muchos detalles de su situación sentimental, pero poco a poco se fue animando a contarlo. La reconocida figura está transitando la cuarentena social y obligatoria junto su hijo Dieguito Fernando y comparte en su cuenta de Instagram las diversas actividades que realizan. Pero hace unas horas, Verónica le dedicó un especial collage de hermosas fotografías a su pareja por cumplir otro mes juntos. Además la mediática las acompañó de la canción Tú me cambiaste la vida, de Río Roma para demostrar cuán enamorada está de Mario. Y en otro de sus posteos, Verónica Ojeda compartió el gran regalo que le hizo su novio, una deliciosa y elegante caja de bombones. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!